Nébulas en la pierna Y el pedrusco rotuliano en la cueva Pero necesito las monzonitas, ¿verdad? Necesito monzonitas, y ya está Y voy a buscar otra puñetera uva Las viviendas, simio arcaico, madera olorosa No tengo nada de ello Y cuesta una exageración de pasta Superar el nivel 2 va a ser complicado Pero bueno, a lo mejor todavía no estoy en el punto de la historia Donde pueda hacer el nivel 2 Voy a coger una uva morena Y monzonitas en la pierna Matando nébulas Ah, las nébulas que me decís que no mate nunca Vale Voy a matar nébulas luego Pero voy a buscar más uvas de forma aleatoria En el mismo puñetero sitio de antes No puedo esperar Para volver Nébulas de agua Ah, perdón, nébulas Voy a poner una más que nébulas Tendría sentido que fueran de agua Volvamos a la cueva ¡Ea! Vamos a volver a la cueva ¡Ea! A la cueva Ah, no Me prefiero ir al segundo nivel Si esto O al nivel 1 me da lo mismo Aquí mismo Aquí hay cosas Hala, vamos a buscar uvas morenas Qué ilusión Y aquí no hay más objetos Los cogí todos Yo creo Estúpida cueva Mira, ni siquiera sé el objeto que había aquí antes Arriba Odio esta cueva Eso todo odio No poder acceder a todas las partes de la cueva Falta una punetera uva Y aquí me encontré Una uva así totalmente al azar O sea que serán raras De narices Claro ¿Hay algún sitio? ¿Algún enemigo? Si hubiera enemigos que te dan objetos Eso es fácil Farmear enemigos es fácil Encontrarte las cosas por el suelo Es al azar Totalmente Cosa que no aprecio Voy a ir por aquí abajo No va a ser que haya algo Que no lo hay ¿Sabéis qué? Por lo menos Vamos a hacer esto más entretenido Porque por ahora Esto de farmear no tiene sentido Si no podemos hacer Ahora sí Buenas Grillos ¿Qué más? Tritón ¿Qué más? Ratas Y Sedas férreas Sea posible Quiero una uva Darme una uva Vale Mariposa Fuente de las penas Las penas las que me está dando esto Y los disgustos Rata cavernaria Todas las ratas que quieras Sea por ratas Dumban y Ricky Cojones Pintan esos dos juntos Voy a lamer piedras Para relajarme Esto Tiene buena pinta hoy Por algún motivo El sonido da distinto ¿Sabes? ¿No había un bicho Con una piedra detrás? ¿Ojeto detrás? Vámonos a... No sé dónde es esto Si quiero al paso de la pierna Vamos a salir Guardar Volver a entrar Voy a coger todo esto De aquí Por si acaso No va a ser que las uvas También puedan salir Por esta zona Pero técnicamente Todavía estoy en la cueva Hiedra díscola Menta del delirio Voy a salir loco Mugo de la lucidez Conejito feliz Eso no me suena Almendra clara Tómenos lo que quiero Ouch Algún otro objeto Por el suelo Por aquí Que no me lo vaya a perder No Guardar y... La vez Por ahora voy a hacer Lo que sé que funciona Cada vez que he vuelto aquí He vuelto a entrar He conseguido Que se reinicien los objetos O sea que Por ahora voy a hacer Lo que se supone Que creo que funciona Y ya está No vaya a ser que no Madre mía Eso es lagazo Salazar Las uvas son algo más fáciles Ya lo veo Ya lo estoy viendo Facilísimo señora Tenemos uvas a montones ¿Cuánto quiere? Dos racimos Tres racimos Tres docenas De uvas Las tengo Solo tengo que Coger las del suelo Salen A patadas Todas Es mejor hacer intercambio Pero quien tiene intercambio De las cosas Que me piden para la ciudad Esa es la pregunta Porque Es más fácil Ir a una zona Y buscar Que hacer truque Con toda la gente Del mundo Hasta que alguien Tenga lo que quieres Que eso sí que es más A la teoría Todavía Darme objetos Darme una uva Uva No es una uva Puedo hacer alejupa Hasta que me lo den No ha funcionado Hola rana No te recuerdo Que estuvieras aquí La otra vez Uva Me cago en su abuela Ya está El alejupa Era la clave Vámonos Voy a ir a la pierna A matar Bichos de agua Ya que estamos Voy a empezar Más o menos Desde el principio Madre mía Que mal trago ¿Dónde puede haber Bichos de agua? Y ya hago A las dos de una ¿No? Dar menos viajes Alejup Efectivamente Pero ¿Dónde habrá Nebulas de agua? Aquí hay agua ¿Tendría sentido? Hola bichos ¿Cómo se llama Lo que busco? No voy a ser Que pasa ahí Por el suelo O algo así Voy a nadar Un poco Con los peces Parecen amables Parecen amistosos Ilusión de oro No tengo nada En contra Mira los monetes ¿Cuántos me tenéis? 81 ¿No? Pues que te den Ah si las cebras Los ponis No me acordaba De ellos Hace mucho Que no visito La pierna Tiene que haber O sea Hay cascadas Y cosas Tendría que haber Agua Monzonita Vale Lo tendré en cuenta Y se me ha olvidado ya Uva nuez Si llegase una uva morena Me cago en su padre En las ruinas No habrá En las ruinas No habrá nada No Ya vine para acá Alguna vez Hago lismear Y no encontré nada Así que me ha dado atención Especialmente Vale Ya por lo menos Solo queda un objeto Lo que pasa es que no encuentro Ninguna bicha de estas Dumbanizarla ¿En serio? Ea Tú sabrás juego Uh La cueva misteriosa Por aquí No llega a entrar nunca Pues ya tenemos una misión Totalmente aleatoria Y sin sentido Madre mía Los bichos Esos de nivel 77 Me van a mirar Con ojos golosos No, no, no No te preocupes Si yo voy a coger esto Y ya está Verza picante Anda Tucanes, eh Un momento Vale Los tucanes No son los que se han alertado Se han alertado ¿Cómo se llamaba? El amigo de piecitos Del busca del valle Encantado O la amiga Porque creo que Se ha hecho mayor Y no aprecia Nuestras tonterías Esa rana es única Tarda más en respawnear ¿Qué? ¿Qué le importa a la rana? Seguro que luego tiene un objeto Súper importante Pero Quiero entrar al territorio De los tucanes Totalmente porque sí Seguro que es una misión ¿Me ha tirado inmunidad Al daño? No lo puedo creer Me ha tirado Lo que me tenía que tirar Las arlas Las nebulas salen con la lluvia Ahora dejaré que pase más tiempo Total ¿Qué más da? No hay que rescatar A ningún padre de nadie En ninguna isla prisión Ni nada O sea que Tenemos tiempo Pero quiero entrar aquí Porque es misterioso Y misterioso es igual a bueno ¿No? No vine aquí nunca ¿No? O tal vez sí La furia Arma gastada Vale Esto es misterioso ¡Ajá! Nos encontramos otra vez Tucanes Esta vez no tenéis escapatoria Os vais a cagar Tucanes Hijos de perra No puedo cambiar el objetivo ahora Cantada en los cojones Tienes que cambiar eso Hasta que lleva ya Enseguida Primero voy a matar A todos los tucanes Que me encuentre Porque aquí tiene pinta De que habrá algún tucán importante Como por ejemplo este Con que el vagabundo ¿Eh? ¿Sabes qué le digo a los vagabundos? Para estar en los cojones Dios, qué exageración Se está muriendo mucho Alá Todos muertos Tal vez Uuuh Bonito Este es el nido de los tucanes Almilla pistis ¿Qué es? ¿Qué es y por qué lo quiero? Rain ¿Tú mismo? No, ¿por qué no? Aunque sea una mierda comparado Porque ya tengo muchas cosas mejores Solo por verlo No me gusta Para ti Y para las tías Es genérico Es un traje genérico Anda Y que le den Tiene aspecto genérico No me lo esperaba El resto de tucanes Pueden quedarse aquí No me han hecho nada Pensaba que sería alguna misión Matar al tío este Pues que tengo que matar A todos los tucanes Porque eso ya es un poco más cansado Y no me pagan lo suficiente Voy a coger el objeto que hay aquí Y ya está Me voy Paso de los tucanes Los tucanes son el pasado Corteza no sé cuántos Maravilloso Voy a salir para afuera Y voy a esperar a que llueva Y por esperar Quiero decir Adelantar el tiempo Claro, pero Tal vez me espere en tiempo real A que llueva Dejaré que pase el tiempo Y ya está Pensaba que tenía alguna misión De liberar El nido de tucanes ¿No? Y suponía que era matar al jefe Ya lo ha matado al jefe Está muerto y remuerto Y me ha dado una mierda Voy a dejarme de Piecito y sus amigos Y voy a coger estas cosas Y voy a esperar a que llueva Langosta reina ¿Cuántas Piedras de lluvia De estas Como se llamen Necesito? ¿Una o dos? Va a ser dos Solo por si acaso O más Monstruo único Bueno, pues está muerto ya Hemos liberado El terror Hemos liberado El mundo del terror De los tucanes Ya nacerán más Había otro jefe tucán Muchos jefes tucanes Vamos a adelantar el tiempo Lo hacemos de noche Por ejemplo De noche Uy Hasta las 8 No está lloviendo Vamos a esperar más tiempo ¿Cuántos días hace que Invadieron los Mekons La ciudad de los De los Entidas? ¿Quién sabe? Las 3 de la madrugada Sigue sin llover Esta noche está despejado El hombre del tiempo Se equivocaba Como siempre 8 de la mañana Hace un día Asquerosamente precioso Solo necesito una La Una de la tarde Ahí está Sea Al día siguiente 10 de la noche No hay una nube No hay una triste nube En el cielo Joder El Bionis No llueve En Bionis Nunca Hombre Las 3 de la tarde Se puso a llover Fabul Míralas Míralas Tú Nebula Ven aquí Tengo todos ataques físicos Que te dan lo mismo Tengo una tía Con poderes mágicos Pero no la he usado ¿Qué te parece? Ven aquí No corras Tú Tengo furia Mírame o algo Tienes poco nivel Así que te jodes Y mueres No le hacen una mierda A los ataques físicos De verdad Lo tiene con la pistolita Es la única Que le está quitando más vida Pero no puede hacer Alehop Trozo de elemento Esto no es lo que quería Necesito más De hecho Vamos a cambiar Sulte Puedes ir a tu casa Pongo Amelia Ahora ya está Al tanque lo dejo Aunque no me haga mucha falta ahora No tengo a ninguno más de rango De todas formas A ver Los ponis no me han hecho nada Aunque debería matarlos por si acaso Algo traman Necesito más bichas de agua Antes de que pare de llover Que los días pasan volados Creo que no he ido nunca por allí Tal vez debería investigar Ya que estoy Mientras tanto Hasta que encuentre alguna bicha de agua Buenos días ponis No, por aquí sí que vine Pues porque no recuerdo El mololito Si ves algún cachivache de agua Lo decís Ahí, ahí va Pon a Ricky con Sharla Tenían que aumentar su relación ¿No? Pues lo pongo Si es que tienen que aumentar Todos la relación Honestamente No hacemos ni el huevo Trozo de elemento Esto no está funcionando No me están dando la cosa que quiero Un momento La super tortuga de montaña Ya puedo matarla Antes no podía Porque nivel 32 Antes era como una exageración Pero coño Tengo nivel 38 Con la tontería No es lo que tengo que matar Pero cuando consiga El pedazo ese Voy a poner a Ricky Con Sharla Por cierto Voy a volver a por la tortuga Aunque a lo mejor Cambio a Ricky Que no me fío de él Madre mía Cómo amenaza el juego Con colgarse de vez en cuando Bicho acuático Busco bicho acuático Y luego mataré a esa puñeta de la tortuga Eso tiene que dar algo bueno Por aquí habrá alguna O tengo que irme más a campo abierto Y no por las montañas Como las cabras Hay más de una tortuga Esa tortuga es especial Hay una tortuga achetada Y el resto normales Estoy buscando Pero no veo ¿Por qué no hay? Es el único objeto Que me falta ya Los lugares que no están dibujados Son los que no han sido Pero yo creo que he ido por todo Salvo por ahí Pero no es que no haya ido Por los sitios Si eso me da igual Por ahí no he ido nunca Lo que más me importa Es poder encontrar Bichos de agua No sé si me debería aventurar aquí Me parece que los bichos de agua Estos aparecen en zonas abiertas Pero por ahí no recuerdo Haber ido por ese camino nunca O es el camino que lleva A las tierras brumas Estas Estoy llegando al territorio De los monos Y aquí no veo Más bichos acuáticos Mira los monos Riendose de mí Se va a acabar la lluvia Y me va a fastidiar Riki y Sarla Hacen buenos cristales Para que consigan suficiente amistad Aún queda tiempo O sea Y a Riki y a Sarla No los he usado mucho juntos Casi nunca O sea Que es una cosa A la larga Me va a cagar En el bicho acuático ¿Dónde pijo? Estará Que luego no me va a soltar Lo que quiero Claro Como es normal Y evidente Aquí hay Mecon Mecon es igual a malo Pensaba que ya no habría Mecon Por aquí Creo que la caída esta No me mata ¿Veis? A seguir golimmeando Por ahí debajo En la isla misteriosa No estarán ¿No? ¿Puedo guardar al lado Un cofre y reintentarlo? Si no te sabes lo que quieres Si es un cofre De plata o oro Me da la cabeza El bien si salen nébulas No, bueno Y aquí salen nébulas Si he matado ya Para que no me salen Más nébulas Y no quiero perder el tiempo Matando a una tortuga Porque quien sabe Lo que tardaremos Y Y a ver Se puede acabar la lluvia Tío Que Pocas Nébulas ¿Por qué no aparecen? Pero son de aquí Son en la pierna Me habéis dicho Seguro, ¿no? No ha sido por todo Que no quiero Matar jefes optativos Ahora mismo Quiero una puñetera Nébula Con eso me doy Con un canto En los dientes Siempre y cuando Me suelte lo que quiero Pero es que no hay Ni Cristo He visto a dos En toda la pierna No puede ser Nada Madre mía La autoridad Que tiene esto Si me hincho A ver nébulas Cuando no las quiero ver Cuando no me hacen nada Cuando no las quiero matar Porque no me vale empanar Ahora que Ha parado la lluvia Como era natural Ha parado la lluvia Maravilloso Voy a coger los objetos Ahí por el suelo Porque sí Y a reiniciar Bueno, a reiniciar A A volver a hacer que llueva Casi tendría que haber guardado Cuando ha empezado a llover Porque las nébulas de agua Se han ido todas ya, ¿no? En el mar de Erick También Pero Pero eso Vamos a ver ¿Es simplemente una nébula de agua O tiene que ser obligatoriamente En la pierna? Porque me han hecho entender Que era en la pierna Fabuloso No va a volver a llover En semanas Pues seguimos dándole vueltas al reloj Eh, lluvia otra vez ¿Alguna nébula? ¿Hola? Estúpidas nébulas A quien se le diga Que no me sale ninguna Ah, eh, eh, eh Ahí hay una Tú Vale ya de tonterías Baja para acá Sé que te gusta Madre mía Solo una nébula de agua Pero que da igual De qué zona No sé quién había dicho Que en la pierna Un trozo de elementos Qué raro Nébula de agua Solo no Porque tiene que ser en la pierna Ah, no No tiene por qué ser en la pierna Bueno, pero aquí Se supone que hay muchas ¿No? Y en otras zonas Encontrar nebulas Y otras cosas Pero no de agua De fuego Y todo eso En el bosque Guarda y carga Guardar y cargar No, pero lo que voy a hacer Es guardar Y cuando encuentro Otra nébula Por aquí cerca Cargo Para ver si puedo matar La misma muchas veces Esto es el territorio De los lobos Nébulas Lo dudo que haya Voy a usar el mapa Voy a alejarme Del punto donde estoy Vamos a ir aquí Que creo que puede haber Creo que encontré Alguna nébula Por esta zona Ojalá se vieran Desde un poco más lejos Nébulas ¿No mate yo una aquí? ¿Justo la otra vez? Y evidente ¡Ah! Ahí hay una Parece que pueden Respondear En los mismos sitios Hay muchas menos De las que yo pensaba Madre mía La que tengo que liar Bla 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 No quería darle ahí Yo solo quiero Mis movidas Dame cosas Esto brilla ¿Debería guardar? Voy a guardar Mira la monzonita Supongo que esto Sea razonablemente bueno ¿Y la brigandina bendita Esta es buena? Pero ya tengo el objeto Suena como algo para ti No sé Por lo de bendito Y las mierdas estas No se lo puede poner De defensa es una mierda Pero bueno ¿Qué tal es? No parece demasiado bendita Vale Hecho está Vámonos a A A Colonia 6 Y ya por fin Podrá ser reconstruida La primera parte El primer nivel Que tampoco es Pa' tanto Pero después de un Estúpido Y emocionante Rato de farmear Como inútiles Podemos reconstruir Ligeramente más al máximo Y saber donde hay Tablones de capuz Me vendría bien eventualmente Pero bueno Tengo tus estúpidas Uvas molenas Métetelas por donde te quepan Entorno ¿Qué es el entorno? Arbolicos y esas cosas ¡Qué bonito! Madre de Dios Cómo me gusta Haber gastado dos uvas En esto Ese árbol ha crecido Extrañamente rápido Ni siquiera ha venido nadie Por tu estúpido árbol Se han plantado árboles Y césped Fantástico Siento que perdió Devuélveme la media hora De mi vida Que perdió buscando uvas Monzonita Y Pedrus Corotuleno Está también así Interesante Instalaciones Cuartos de baño Y todas esas cosas ¿No? Baños públicos Aseos Ese es el aseo ¿Qué es eso? ¿Qué es ese edificio? Reconstrucción Tecna Nadie ha venido a vivir aquí todavía Una sala de asambleas Objetos coleccionables Que debería ir a ver Pero ¿De qué me estás hablando? Primer nivel completado Este pueblo es literalmente Una mierda Y no hay rotondas Bonificación Por completar el nivel 1 Se ha puesto el mención en la calle Me gusta el Tiditi Tiditi Bonificación Por completar Y un regalo De los habitantes De Colonia 6 Mini reactor No suena como que sea un horno portátil Aunque me dan una misión por ahí Es súper complicado reconstruir esta mierda Ver ideas No, no, perdón Lo he dado sin querer Aunque me dan misiones los aldeanos Pero quiero ver Estos objetos coleccionables Que spawnean cosas Escarabajo negro y Menta del delirio Tengo como un millón De la mierda a la cueva Pero Tengo Lo de las piedras No tengo lo de las piedras No me dejan crear piedras Era mentira No sé qué hacer Estoy desesperado Debería estar escribiendo un libro Pero no me viene la inspiración Qué horror Honestamente Wow La vida del superpon siempre es bienvenida Supongo que era de esperar Bueno, si mata cosas Para dar mi inspiración o algo ¿El qué? A ver ¿De qué vas a escribir el libro? Eh, bueno, está de esa manera Porque quiero escribir una novela romántica Y no sé dónde empezar Hay varios objetivos No Me da pereza Pregunta a los casados O a quien creéis No, 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 no Luego Fuuu, hablar con la gente Qué pereza Aunque creo que son estos dos Con los que tengo que hablar Gorman Que os cuente mis experiencias Con las damas Anda, qué menudas preguntas Para hacer un vejete como yo Veamos Todo empezó Una tosoleada tarde Verón en el campo Y es Una de estas de transición De mira Estuvo media hora hablando O más Y bueno Un mes después Ya estamos prometidos y todo Así que esto es tan importante Que me lo voy a saltar ¿Y tú? Que os cuente algo Sobre mi matrimonio Pues es un fracaso Absoluto y total Ah, no Pensaba que Iba a pasar el tiempo rápido Igual que el otro Supongo que la historia Es muy interesante ¿Tenéis misiones? Misiones 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 ¿Por qué no me está diciendo Que mate cosas y ya? Traerme objetos Recoge la roca divina De lo alto del valle Espiral Localizado en la pierna De Bionis Fantástico Creo que No la he hecho todavía ¿Verdad? Oten Oten tres barras de MET De la verdad Se abrió una ruta alternativa Consigue la dinamita A Gorman Interesante Lo que sea Están tirándose los trastos Melia y Sarla Habla con el tipo del horno En colonia nueve Pero no eran colonias Bueno, ahora iré Al final se encuentro No te has movido Quiero abrir una farmacia Necesita medicamentos O sea, recoger cosas Recoger cosas Del suelo Necesita rábanos Y movidas Fantástico Ah, tengo un rábano esponjoso ya Y esto también Y no sé si hace falta más cosas ¿Están todos ya? Y amapolas idios Gracias Y creo que me falta La amapola de las narices Ea ¿Tengo que volver a colonia nueve entonces? Han aprovechado muy poca parte de la ciudad Aún quedan bastante zonas Sin poblar Pero bueno Supongo que volverá a colonia nueve Ea ¿Qué le vamos a hacer? Y lo de conseguir la dinamita No sé cómo se hará Pero parece importante Míralo Aún queda media colonia así destruida Han aprovechado muy poco De la ciudad para construir Espero que luego lo vayan ampliando Porque esto es deprimente Pero bueno Vamos a colonia seis Nueve Lo que sea